Se puede confundir, no se trata de cuestiones personales, se trata de cuestiones históricas. La política de los gerentes, que son empresarios, más la política de sectores de la unión industrial, más algunos medios, ahora estamos tratando de separar a los medios, para un modelo de país que vendido como futuro con candidatos jóvenes o con candidatos que no dicen nada, sea, sin embargo, después del voto, el regreso al pasado en términos de corporación política. Eso sí, las coimas no van a ser del 30, van a ser del 10. Este es el modelo Siemens. Roban radicales, roban peronistas y después hay garantía de impunidad. Este es uno. Este modelo es el que he llamado de todos los que hablan del nuevo pacto de la Moncloa. Yo le digo, ¿a quiénes van a sentar ahí? ¿A Moyano? ¿A Sanola? ¿A los intendentes del Conurbano? ¿Qué lo van a sentar a Lázaro Báez, a Cristóbal López? ¿A Manzano, a Nociglia? ¿O van a sentar a los autoconvocados, a los industriales que compiten, a los sectores sociales? Ellos quieren ir ahí. Dicen que yo no soy tonta, ellos no se vangan la mujer inteligente, estos tipos lo tienen locos. Ahora, a la gorda hay que hacerla volar, porque yo lo voy viendo, soy como el perro, ese vito del comisario de esa serie de televisión que humea. Ese modelo de país no es republicano y no es profundamente liberal en serio en el mejor sentido de la palabra. Para mí, miren, que yo creo en la justicia social liberal en el sentido de que, de protagonismo, libertad, desarrollo, riqueza, promoción. Es una Argentina corporativa que nos llevó a donde estamos. Y que además tiene una gran complicidad con la droga de la Argentina, que es uno de los negocios más florecientes y el gran problema de la Argentina. Hoy, el negocio de mayor rentabilidad de la Argentina no es ni el campo, ni la pesca, ni la industria, es la droga. Y el otro modelo, que es el que tenemos que ir y tenemos un año, es decir, dos años, tres años, es el otro modelo que surge de este brotar de ciudadanía que es una república sin privilegios, sin subsidios, sin retenciones, con buena educación, con buena salud, con buen transporte y con buena educación. Donde la sociedad sea libre y donde nuestros hijos y nietos sean prósperos y donde el papel del Estado sea la obligación de cumplir el sueño argentino de que todos seamos de clase media. Los hoy indigentes tienen que ser sus hijos o sus nietos de clase media en la Argentina. Con una educación nivelada. Este es el esfuerzo. Y el esfuerzo es el producto de esta prosperidad democrática que significa no que algunas empresas ganen, sino que gane toda la Argentina y que gane el mérito y que gane el esfuerzo y que gane el trabajo y que el Estado sea el motor igualador para que todos accedan a las mismas posibilidades a lo largo de la vida. Ustedes me van a decir, ¿cómo va a resolver usted el tema de la pobreza? Miren, esta nación con 30, 40 millones de habitantes en este territorio puede ser riquísima en 10 años y a nosotros igualmente nos faltan habitantes. Igualmente nos faltan habitantes, nos faltan inversiones, nos faltan ideas. Nosotros no tenemos que descalificar ni a los bolivianos ni a los paraguas. Al contrario, tenemos que ser el centro plural. Ellos van a poder trabajar en el sector servicios donde tienen enormes capacidades. Ahora, esto tiene que estar diseñado. Nosotros no tenemos que tener miedo, tenemos que hacer una inmigración. Y también va a haber mucha inmigración europea, porque Europa cada vez va a estar más compleja. Nosotros vamos a tener un periodo de repoblamiento. Y de hecho, el campo estaba produciendo el repoblamiento del territorio cuando yo veía a los chicos, a los jóvenes, a los ingenieros. Esto pararon, porque una sociedad rica es una sociedad incompatible con el PJ. Y yo no soy gorila, me siguen, por eso dije PJ y no dije con el pueblo peronista. Incompatible con un PJ corrupto que plantea privilegio y necesita los pobres para mantenerse en el poder. Y por eso no los va a sacar nunca de la pobreza. Entonces acá tiene que haber un modelo que saque a los pobres de la pobreza para que todos ustedes voten a quien quieren votar y se corrijan a sí mismos y haya compromiso. Este es el desafío. Y un modelo sostenido en la república, en la democracia, pero también sostenido en la calidad de la educación, de la cultura y sostenido en el interior del país y en el campo argentino y todo lo que puede producir. Es eso. Y esta pelea es fuerte. Y la vamos a ganar. Y venimos ganando. Ahora, para ganar con las armas de la democracia como se ganó el 3, se ganó con las armas de la constitución, de la democracia y todos me decían, Lilita, vos a estos tipos les tenés que jugar con las mismas madras de ellos, quedate con la presidencia. No. Si nosotros le ganamos a Kirchner con las armas de Kirchner, nosotros somos Kirchner. Y después nunca más vamos a poder decir, está, el problema de la Argentina que dice cualquier medio sirve para un fin. No. La inteligencia de una sociedad y de sus dirigentes es ganar por los mejores medios los mejores fines. Y no por cualquier medio o cualquier fin. Y eso se pudo hacer. Eso requiere paciencia democrática. Reconozcamos que en noviembre estaba todo el mundo golpista. Digámoslo. Así no se construyen 100 años para adelante. Recuerden que yo decía paciencia democrática, paciencia. Porque en realidad los factores de poder en la Argentina tienden a generarte impotencia y bronca cuando ellos quieren voltear al otro. Cuando los medios y el poder en la Argentina quiere llenarte, taparte y no hacerte conocer lo que pasa, te lo tapa y vos crees que todo anda bien. Y cuando quiere que vos te exasperes, te exaspera. Entonces, ¿qué querían muchos? Yo lo voy a decir acá. ¿Qué querían muchos? Era usar la sana indignación del campo, no sólo del gobierno, sino de sectores opositores, para llevar a los productores el 10 de noviembre a la emboscada de Buenos Aires que haya muertos del campo y que se termine el gobierno. Eso sí, los muertos iban a ser los hombres de campo que manejaran los tractores. Entonces, el campo iba a quedar para muchos en la OEA como golpista y los otros iban a tener los dos o tres muertos de clase media para voltear al gobierno. En ese escenario de confusión tipo 2001, volvía el que gobierna las tormentas. La OEA, no sé, por eso yo salí tan fuerte en la televisión, ustedes no se enojen, pero cuando yo les digo, no vengan, es que no vengan, no es que los estoy... Yo acompañé todo, pero es no vengan, era una emboscada. Era una emboscada. Era una emboscada. Gracias.